Representando a la Fuerza Joven de la Iglesia Universal porque vamos a tener un evento este próximo sábado 20 horas de mayo a las 15 horas y queremos hacerle la invitación Bien, ¿de qué se trata el evento? Bueno, el evento va a ser un show artístico donde los 18 departamentos van a estar aquí en Tacuarembó mostrando su talento tanto en coreografía, en todo lo que es también el tema de obras de teatro, cantantes y vamos a estar mostrando un poco lo que es el trabajo de la Fuerza Joven Universal a nivel del país Bien, comentanos sobre ese trabajo, ¿qué realizan? Bueno, nosotros tenemos diferentes trabajos que abarca todo lo que es el tema de jóvenes a partir de los 15 años donde los ayudamos a pasar esa etapa sabemos que hoy en día son muchos los problemas que enfrentan los jóvenes como es el tema de la depresión, el deseo de quitarse la vida y diferentes situaciones que tienen vivido y lo que hace la Fuerza Joven es darle el apoyo para ayudarlos a salir de esas diferentes situaciones también hemos tenido casos de jóvenes que están en los vicios buscamos mostrarles cómo salir de esa situación y con jóvenes que un día también pasamos por eso y fuimos ayudados Bien, vamos a volver a la actividad este fin de semana ¿Cuál es la programación? Ampliéndose en detalles Bueno, los 18 departamentos, ya tenemos un cronograma van a estar presentando desde obras de teatro, bailes, coreografía tenemos una banda, que es la banda de la Fuerza Joven que va a estar tocando en vivo también y dándole la oportunidad a aquellos jóvenes que quieran también presentar su talento, acercarse y poder presentarlo Muy bien ¿Los jóvenes ya están todos inscritos? ¿Se pueden anotar? ¿Las personas que quieran para presentarse en lo que es la actividad? Sí, también pueden hacerlo a partir de las 14 horas ya vamos a estar con todas las actividades también vamos a tener una exposición de los proyectos que es un poco de lo que estamos trabajando con la Fuerza Joven o sea que queda la invitación abierta allí en Luis Valle, esquina General Flores este sábado 20 a partir de las 15 horas